Juego Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuando te quiero Hago mil cosas para llamar a tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mi Cuando te miro que pasas espero de ti Y en esa cara tan linda tu me sonrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacharindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Quiero que tú seas mía y verás que pronto yo Yo te haré feliz Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Amor, amor no me hagas sufrir Y quiero que me des tu amor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Y seguro que no te arrepentirás Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El tiempo pasa que no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Oye mami, hazme caso Te prenda a mí Que esa nunca Salud ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo pasa y ni una seña de amor? ¿Cuánto tiempo pasa y ni una seña de amor? Estoy enamorando de ti, desde el primer día que te di Me estoy enamorando de ti, desde el primer día que te di ¿Cuánto tiempo pasa y ni una seña de amor? ¿Cuánto tiempo pasa y ni una seña de amor? Estoy enamorando de ti, desde el primer día que te di Me estoy enamorando de ti, desde el primer día que te di Fuego, apágalo ¡Cacha! 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 ¡Uah! ¡Uah! ¡Cacha! 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 ¡Cacha!